De la sierra soy señores, pero vivo en la ciudad Toda mi infancia pasé en el rancho de El Chilar Municipio San Ignacio, ese es mi pueblo natal Desde niño me gustó, siempre la tierra labrar Arrear el ganado bravo, y oír las vacas bramar Que bonitos esos tiempos, quisiera volver atrás Soy un hombre de trabajo, me he sabido superar Me gustan las cosas buenas, y he sabido trabajar Soy un hombre muy derecho, y nunca me sé rajar Rafael Jaque es mi nombre, pa' lo que gusten mandar Soy amigo del amigo, y nunca les he de hablar Si alguno me necesita, con gusto lo he de ayudar Me gustan mucho las armas, pero no para pelear Me gustan el adrenalina, y hago el cuernito a tronar Y una treinta y ocho super, en mi cuadril siempre va Mi familia es lo primero, Rafa dice con orgullo Mi hijo es también mi esposa, por mi madre lo doy todo Y mis hermanos ya saben, que nunca les he fallado Vengase compadreri, también mi compadre Efraín Quiero seguir en la parranda, hoy me quiero amanecer Que venga un grupo norteño, y Jorge Gamboa también Ay ranchito del chilar, siempre te estoy recordando Como recuerdo esos tiempos, por el monte caminando Andar por aquellas mil pas, cuando estaban jiloteando Música Amén Música ¡Gracias!